La aplicación que vamos a utilizar para hacer estos iconos en Instagram va a ser esta aplicación de Canva. Es una aplicación que la puedes tener en tu teléfono celular o también puedes utilizarla en tu computadora. Eso ya pues depende de ti. Si te gusta más utilizarla en el celular o en la computadora puedes tenerlos en los dos sitios. En este caso vamos a utilizar como les digo esta aplicación. Vamos a tomar esta opción que es crear una historia. Y aquí nos va a dar la opción de ponerle fondo, de cambiarle de color. Si es que quieres puedes tener el fondo con textura. Yo voy a utilizar este fondo con textura que está en mi galería. Como te digo también puedes utilizar todos los colores que hay aquí. Pero en este caso yo ya me descargué este fondo y este es el que voy a utilizar para hacer los iconos en Instagram. También hay una parte en donde hay como figuras. Se llaman logos. Tú también puedes ir diseñando como más te guste. Puedes ponerle color, puedes hacerlo más grande, más pequeño. Eso ya depende de cómo quieres que luzca tu Instagram. A mí me gustó que se vea así como negro y plomo o plomizo. Porque ya ven que mi feed está como oscurito. Entonces sí. Vamos a irnos a la parte de logos. Yo ya me descargué varios de estos. Puedes hacerlo en Google. Vas a poner los logos que quieres como viajes, comidas. Y siempre las imágenes tienen que ser en imagen PNG para que el fondo sea transparente y pues puedas utilizarlo. Después lo que voy a hacer es que me voy a ir de nuevo a la aplicación de Canva. Y ahí voy a seleccionar el icono que quiero añadir a mi historia. Entonces vamos a poner, elegimos el fondo que necesitamos o el fondo que te gusta. Vamos a irnos a figuras. Vamos a elegir la figura que más nos guste. En este caso yo decidí el círculo. Después nos vamos a ir a logos y aquí ya van a estar todos los logos descargados. Si tú quieres descargar otro logo más, vas a poner en el más y vas a añadir así como lo acabo de hacer yo. Vas a poner tu logo y vas a dimensionarlo como tú quieras y como más te guste. Y después, como ves aquí, ya lo vas a exportar a tu galería o a la aplicación de Canva. Yo aquí ya tengo varios hechos para que ustedes más o menos se den cuenta. Y para pasarla a la aplicación de Instagram está súper, súper fácil. Lo que vas a hacer es que te vas a ir a tu historia de Instagram. Vas a seleccionar la imagen que está en tu carrete como que fueras a subir una historia normal. Después de que ya subiste esta historia, te vas a ir abajo de la historia. Hay una, este, un corazoncito en donde vas a poner esta historia como historia destacada. Miren, aquí estoy subiendo todas mis fotos, todos los íconos. Lo subo como una historia normal. Me voy a imágenes, selecciono la historia o la foto y la subo. Después, como les digo, vamos a irnos a la parte en donde están todas nuestras historias. Y aquí hay un corazón donde dice a destacar. Vas a hacer clic en ese icono que dice destacar. Y o vas a agregarlo a las historias anteriores que tenías. Pues si ya tenías historias guardadas. Yo en este caso tenía del gimnasio. Así que, este, las voy a ir guardando. Si no tienes una historia y quieres crear una nueva, vas a poner destacar. Vas a poner en el más y vas a agregar el nombre que quieres darle a este icono nuevo. O a esta historia nueva que creaste. Y básicamente vamos a hacer lo mismo con los demás íconos. Vamos a ir poniendo aquí, puedes ir poniendo figuras. Puedes ir diseñándolo como a ti te guste. Hay muchas, este, hay muchas, muchas páginas en Instagram que tienen sus propios diseños. No necesariamente son diseños que están bajados como de Google o fotos que están bajadas de Google. Simplemente son creadas por las mismas personas. Pero esta es la manera más fácil en donde tú puedes cambiar la forma de tu Instagram. Y a mí se me hace súper, súper cool. Ahora, si es que tú quieres diseñar una historia que ya tenías hecha antes y lo que quieres hacer es que quieres cambiar el icono o la portada de esta historia, también está súper fácil y te voy a mostrar cómo puedes hacerlo. Ok mis amores, este, vamos a dirigirnos aquí a estas historias que ya tenemos. Hagan de cuenta que no tienen este icono de aquí. Vas a tenerle presionado y vamos a poner en editar historia. Vamos a seleccionar en editar portada y vamos a seleccionar la portada, obviamente la foto que quieres que se vea al inicio. En este caso voy a utilizar esta que habíamos editado anteriormente. Aquí puedes cambiar el nombre, puedes ponerle emojis, puedes hacer lo que a ti te gusta. Les digo que eso ya depende del diseño como les guste a ustedes. Y pues miren, así de fácil se hace. Aquí están todos, todos, todos sus iconos súper bonitos. Este, espero que les haya gustado muchísimo este video. Como les digo, está súper fácil de hacer. Y así le puedes dar un toque personalizado a tu Instagram. Eso ya depende del color, la forma, las figuritas y todo eso de ustedes. No te olvides de regalarme un like. Suscríbete a mi canal. En la parte de aquí abajo te dejo los links para que me sigas en mis otros, en mis redes sociales. Y me despido. Las amo. Besos. Bye.